Johan, hoy te hemos vuelto a ver tirado a banda, jugando por afuera. ¿Cómo te sentís ahí? Porque incluso a uno le da la impresión que probablemente vas a seguir jugando por ahí. Creo que uno se debe al funcionamiento del equipo. Obviamente que hay posiciones en las cuales uno se siente más a gusto. El profesor me habló durante la semana que me necesitaba poner ahí, también por el momento que estaba jugando el equipo. Al final lo que importa es el bienestar del equipo y si tengo que seguir jugando ahí lo haré. Obviamente que uno se siente más cómodo jugando más en punta. Pero bueno, al final es como qué es lo que el equipo necesita en ese momento y estamos a las órdenes. ¿Es más de sacrificio, quizás, asistencia? ¿Es esa posición? Sí, es un rol diferente. Cuando estaba de nueve, sabía que estaba más cerca del área de hacer goles. Ahora es un poco más de construcción, de llegar a la banda, de tirar centros, de asistir. Pero tampoco voy a renunciar a estar cerca del marco para notar ya la línea. ¿Qué crees con los partidos de notar? Sí, muy agradecido con la confianza que va el profesor. También muy agradecido con Dios porque nos permite regresar. Sacamos una victoria importante y creo que el funcionamiento del equipo fue bastante bueno.